Que vole weyes, ahora vamos a ver como se empieza un asalto, vale, estamos, estamos aquí en, en el primer asalto, vale, aquí, aquí, este, este asalto es de los pequeños, nos dan como un crew, como un grupito de, de, de personas de nuestra parte. Ay wey, perdón, se está escuchando doble, creo que sí wey, obviamente, no le he puesto los, los audífonos, pero bueno, eso, este es el primer asalto que hago wey, ya me estoy poniendo más cheto, porque ya me di cuenta que, que si no me, me va a ganar la, me va a ganar la, el tiempo cabrón, me va a ganar el tiempo, ya me vi, ya me vi wey, ya me vi wey, ya me vi wey. Entonces nos estamos tratando de poner, de poner un poquito más chetos, este es el primer asalto que hago, este, vamos a ver, este, como se llama? Pues vamos a ver las recompensas wey, porque la neta, la neta yo lo que ando buscando es este, como se llama? Es, eh, ya tener mi primer, mi primer arma, sé que estos dos los puedo fabricar, pero esta no wey, así que, vamos a ver wey. Ya también tengo entrada al cuadro secreto, al cuadrado secreto, laberinto, no sé wey, como chingado se llame wey, este pinche monstruito, este pinche monstruito wey, me salió, hoy wey, hoy me salió. Y por lo visto creo que es de, como, es como especialon wey, wey, esto está, está bastante, está bastante chido wey. Todavía no tengo, creo que, creo que puedes meterle habilidades wey, eh, aparte de las que ya tienes, y si lo voy a meter habilidades de larga distancia wey, porque a corta distancia wey, no, no mames, no mames. Siempre, 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 siempre tengo un chingo de problemas wey, ya salió el jefe wey. No, todavía no. Ah no, sí wey, ese es el jefe wey, creo. Ah no. Creí que, creí que ese era el jefe, pero no. Ah no, sí. Ah no, ese es el, ese es el jefazo wey. Huckusen, Huckusen, Huckusen. Huckusen, Huckusen. Ah no, son varios. Ah no, sí, el wey está allá atrás wey, ¿no? El mero, el mero bestia wey, creo que está allá atrás wey, se lo están chingando wey. Mis, mis amigues. Pero bueno, yo, yo, yo ayudo a mis amigues wey, para que no. Ok, ahora sí, vamos tras el pinche mostrote wey. Ah no, ya wey, ya es ese. Ok, ese es otro. Este sí es el monstruote wey, aguas, 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 me mataron wey. Me mataron wey. Ya ven, es que ese es el pedo wey. Ese es el pedo de los de, de los de corta distancia wey, bien, ese wey yo creo que también ya se lo van a echar, no sé wey. A ver, aquí se puede pedirle a un tautista que haya alcanzado las ocho estrellas de escena superior que te resucite. No, pues no wey. Ese, la neta, mejor me espero wey. Vamos a ver si es un grupo de seguidores, ok. Es que la neta, no sé si mejor esperarme y... O sea, no sé si mejor esperarme por esto de la zona segura, no sé si... A ese wey ya casi se lo van a echar wey, a ese ya casi se lo van a echar wey. Se enrabió wey, se enrabió wey. Ah, ok wey, resucita en zona segura, pero de aquí wey. Ah, vale wey, vale, 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 wey. Wey, vamos aprendiendo, wey, vamos aprendiendo, wey. Ahí me... Me faltaron X para... Ya ganamos, wey. Se va a tener que poner habilidades de larga distancia, si es que tiene, wey. Mira, nos llevamos, nos llevamos esto, wey. A ver, vamos a ver si es cierto, wey. Es de territorio de la neta, vamos a ver si nos llevamos eso. Nah, no mames, ¿a poco si nos llevamos todo eso? No, wey, ya ves. Ellos, ellos, wey, se llevaron. A ver, aquí podemos ver en... Podemos ver en notificaciones. No, ese es el mío, wey, ese es el mío. No lo puedo ascender porque necesito la torre de nivel 2, fragua. Aquí está la torre de conquista, detalles. Va a ascender. Listo. Esta ya quedó, wey. Entonces esta ya debe de estar, wey. Ahí está. Ahí está. Ajá. Esta también la vamos a dar. Venga, y... Ya, esto ya... De esto ya no tenemos nada, ¿no? Ya, wey. Ah, qué pena, wey, eh. Qué pena. Yo supongo que no me dieron nada, wey. No sé ustedes, wey, ustedes que sepan más. Eso, puedes quitarle un sello si había dejado algo por ahí. Ok, eso lo dejamos por acá. Ok. Ay, casi, wey. Casi llegamos al... Al cofrecito, wey. Ok. Pues, ascender lo del chile. Neta es que no... Ok, a ver, vamos a ver, wey. Porque también por aquí... También por aquí podemos... Era con el don de... ¿Era con el don de aquí? No me acuerdo si era con el don de aquí. No. Con el don de aquí son los refinados, que es lo que ya tengo, wey. Y que la neta dije que me iba a comprar, wey, porque se me hace una mamada. Se me hace una mamada, wey, porque están bien caros. Es aquí, wey. Es con este, wey. No, tampoco. Es con el que está aquí al lado, creo, wey. Sí, vean, no mames, wey. No mames, está bien pinche caro, wey. A ver, era... Era con el wey de aquí, wey. Digo, puedo hacer otro asalto, pero no mames. Ya vi que sí, estoy bien... Estoy bien tieso, wey. 14 de 30. No mames, yo tenía más de estas, wey. Ah, bosque cristalino. En asalto. Caja de recompensas de su tropo. En el cuadrado mágico. Que ya pudo ir al cuadrado mágico, wey, pero... Ruinas... Pero es que son 14 de 30. Y aparte, wey, el que nos interesa no es ese, es este, wey. Ah, no, sí es este, wey, sí es este. Pero 14 de 30, wey. No mames. Yo había visto que era menos, wey. Pero no, ya ahorita viéndolo bien, sí está bien pasado de... Pasado de reate, wey, pero... Estos creo que yo los puedo hacer, wey. El orbe maligno refinado. O sea, del orbe maligno refinado y también de este. Así que de este son 5 y de este son 4. Para hacernos ya nuestra primera armita, wey. La neta es que... Sí, creo que ya, wey. A ver, entonces es fabricar... Aquí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Eran minerales, ¿no? Aquí está. Orbe maligno. ¿Por qué no salen rojo? ¿Por qué no salen rojo? Materiales insuficientes para la cre... Wey, ¿cómo? ¿Era el mercado? Wey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos pinches orbes malignos tengo, cabrón? Tengo un chingo, wey. Ok, tengo orbe maligno. A ver. ¿Y esto cuánto pide? A ver. A la verga, wey. Aquí está, wey. Para el orbe maligno raro... Necesito... Cuatro, ¿no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y de ir a este, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, me hace falta uno y es de la bola amarillita, ok. Es de la... Es de ese y la... De la bola amarillita uno, wey. Ok. A ver. Vamos a ver. Aquí en raro. Le damos uno más y es de esta, wey. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De este sí eran cuatro, ¿no? Y ahora sí ya, dime, dime, dime que ya puedo, wey. Oh, sí, wey. Oh, sí. Oh, sí. Vamos a ver si... Vamos a ver si... De este como chingado se toma captura, wey. Si es... El TF1. Oh, wey. Si es captura, wey. Si es que la vamos a dar para... ¿Cuál de estas dos sería? Larga, pesada, elevada, hasta... Sierpe, larga. Ataque físico, 220. 220, precisión, 36. Son iguales, wey. Oh, sí. Equipar a huevo, wey. Bien, wey. Pero ya tenemos nuestra primera arma azul. Ya, para esta sí ya, no mames, wey. Acero heroico. Verguísima de perro, wey. Pero es que la neta... La neta es que nos salía más fácil fabricarla. Este... Esta es la que traemos equipada. Porque esta madre, wey, no la encontraba, wey. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es, por ejemplo... Vean, aquí. Aquí con este, wey, podemos ver... Eh... Para esta, qué es lo que nos pide y dónde lo podemos conseguir, ¿no? Por ejemplo, aquí en el laberinto. Pero nos pide un nivel ya muy, muy, muy alto. O en el cuadrado mágico. Creo, wey, creo que este... ¿Cómo se llama? Creo, creo, eh. Creo que ayer me salió esa... Esta cosita. Esta me salió, me parece que me salió en el cuadrado mágico. Estoy casi seguro que me salió ahí, wey. Y por ejemplo, aquí en la cima inexplorada. Pero estoy hasta el nivel 32. En asalto también sale. Pero esto todavía no, wey. No, pues no, wey. Entonces, lo más seguro es que yo creo que sea aquí, wey. Porque si en los otros igual... Ahorita lo que puedo hacer es... Me puedo aventar otro asalto. Y tengo lo de los dos, este... Tengo lo de los dos... Eh... ¿Cómo se llama? Tengo lo de los dos... Este... A ver, once, a ver... Asalto... Dos de cinco... Güey, es que ya hasta me da miedo, cabrón. Siete de quince, puta. No mames, wey. Ah... Ajustes de privacidad, riser... Reducción de poder. No mames. Pues ya, vamos a... Vamos a unirnos, ¿no? Chingue su madre, wey. A ver. Ahí está, wey. Ya lo empezó, wey. Afortunadamente lo empezó rápido. El de hace rato... El de hace... No, o lo disolvió. ¿Qué pedo, wey? Ah, es que es un grupo, wey. Era un grupo. Qué pendejo, wey. Pues mira, el único que tenemos como disponible, chido, sería este, wey. O nosotros crear uno, wey. Nosotros crear un asalto, wey. Pero, pues, la neta es que no, wey. O sea, obviamente este estaría súper chido, wey. Pero, mira, el mínimo de combate es veinte mil, wey. Así que vamos a... Vamos a ver, wey. Vamos a darle a este, wey. Chingue su madre, wey. Le vamos a crear un asalto. Ahí está, wey. Chingue su madre, wey. Más que nada por esta madre, wey. Más que nada por esa madre, wey. Y vamos a ver cuántos empiezan a... Cuántos se unen. Porque también ese es el punto, wey. Cuántos se unen, wey. ¿No? Vamos a... Vamos a ver. Estamos haciendo misiones a tope. Primero estamos haciendo misiones que me den materiales para poder conseguir armas. Ya después vemos lo de la ropa. Pero principalmente estamos viendo lo de las armas. También decirles, wey, que no llevo jugando mucho. Este es mi tercer día de juego. No sé si es mucho o poco, wey. Pero este es mi tercer día de... Este es mi tercer día de juego. Así que... Vamos a ver. Les vamos a mandar invitación a todos los que estén aquí, wey. A ver cuántos... A ver cuántos pesco, wey. Aquí es donde por lo general se... Nos venimos a reunir. Vean, todos rechazándome. Chingada madre, wey. ¿Por qué, wey? ¿Por qué, wey? ¿Por qué nadie me quiere, wey? Todos me rechazan, wey. Todos me rechazan, wey. No, pues ni en pedos, wey. Ni en pedos, wey. Nadie me quiere, wey. Nadie me quiere en sus vidas, wey. Nadie me quiere en sus vidas, wey. Pues ahí lo voy a dejar, wey. Hasta que haya un pinche asalto, wey. Y ya después vemos si nos dio algo chido. Si no, pues ya. Ya ni pedo, ¿vale? Pero ahora sí. Ahora sí, wey. Ya, mira. Vaya uno. Ahora sí. Este, ya le vamos a empezar a dar a Mir 4. O Mir 4, wey. ¿Vale? Realmente, wey. Me está atrapando mucho el pinche juego, wey. O sea, realmente. Me está atrapando un chingo el juego. Así que. Pues ya saben. Denle like, suscríbanse. Favoritos. Este. Estoy en un. Estoy en un. Estoy en un server, wey. De sepa la chingada. ¿Dónde, wey? Creo que es de Brasil, wey. No me pregunten por qué, wey. Este. Este juego tiene como 80 mil servidores, wey. Así que no me pregunten por qué, wey. ¿Vale? Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bye.